Y en Santo Domingo tuvo lugar la certificación del curso de banquetería dirigido a 25 mujeres emprendedoras de la Comuna y que fueron beneficiadas a través del programa de becas laborales del CENSE. En dependencia de la Municipalidad de Santo Domingo se llevó a cabo la certificación del curso de banquetería a 25 mujeres emprendedoras de la Comuna, las que fueron beneficiadas a través del programa de becas laborales del CENSE y de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral o MIL. Las capacitaciones es una herramienta que la Municipalidad de Santo Domingo ha utilizado a lo largo de todo este año. Hemos comprometido esfuerzos, gestiones, recursos para que sean permanentes en distintas áreas dependiendo de las necesidades de nuestros vecinos que las vamos viviendo a través de las mismas conversaciones que tenemos con ellos a raíz de lo exitosa de las inscripciones dependiendo de las materias y eso también nos va dando el foco hacia donde dirigirnos y llegar a mayor cantidad de vecinos. Esencialmente, cómo poder desarrollarse como emprendedores prestando servicios de banqueteros. Eso significa que ellos aprendieron a adquirir los conocimientos en organización y planificación, en temas básicos de costos, que significa considerar todo el material y el insumo para poder realizar un evento de banquetería. Esta capacitación de banquetería del programa Becas Laborales de CENSE tuvo por objeto el de un enfoque basado en el desarrollo de competencias laborales, cuya finalidad es posibilitar el acceso a un trabajo dependiente o independiente de calidad. El desarrollo de este curso de banquetería se orientó en identificar las oportunidades, los recursos y las herramientas potenciales para convertirse en banqueteros o banqueteras, planificar, organizar y supervisar un evento de banquetería, utilizar técnicas de administración entre otros aspectos que se vieron en este curso. Fue muy interesante la ayuda a lo que gestionó la ilustre municipalidad de Santo Domingo a través del departamento de la UMIL, porque es un empujoncito para los pequeños emprendedores, que nosotros siempre queremos irnos perfeccionando mucho más. Eran horarios largos, en realidad, de gente que trabajábamos y salíamos corriendo al curso, no faltábamos, porque en realidad nos tocó un periodo de mucho frío, que pasábamos frío en la sala, pero ahí abrigaditos, estudiando y aprendiendo, aprendimos cómo decorar mesa, aprendimos cómo organizar un evento, a la vez hicimos sketch, que fue como entretenido, y fue un curso realmente que nos motivó bastante a todos. Las autoridades presentes hicieron entrega de los certificados correspondientes a los 25 alumnos, que en su mayoría fueron mujeres, quienes con su esfuerzo y perseverancia finalizaron este proceso que los acreditan en su participación en el programa de becas laborales de CENSE, impartido por el Instituto de Capacitación FORMARE.